No pienso esperarte porque no vivo pa' ti Agradecerte los momentos que viví Si fue real todo el problema fue por ti No vengas pa' mi Nada quería la nena, solo quería frontearme en la escena Y ahora me dice que esto le da pena, pero yo ya no le creo su problema Y ahora está, tallándote la mente sola Mami ya pasó tu hora Ya nadie va a estar pa' ti, porque todo el mundo sabe que no te enamoras Y ahora está, tallándote la mente sola Mami ya pasó tu hora Nada que hacer bebé, si dejaste los reclamos para última hora Pa' ti no queda na', no quiero verte, nunca no me pueden obligar Si tú estás pensando en que quiero volver a hablar Pero te aseguro no te voy a contestar ya Y deja de llamarme al celular Te juro que no veo ni tu Instagram Lo que tú hagas mami no me importa más Porque lo que te tiran no se pueden comparar Porque ella es mala sirena, mala no es buena Siempre le gusta lo que se la pegan De playa y arena, ahora puro problema Por eso te digo decídete nena Decídete ya mamá Yo no quiero esperar a que te quieran fichar Ella quería bailar Ella quería bailar, yo la saco a pasear Lo que ella quiera le voy a comprar Y ahora estás callándote la mente sola Mami ya pasó tu hora Nada que hacer bebé, si dejaste los reclamos para última hora Y ahora estás callándote la mente sola Mami ya pasó tu hora Ya nadie va a estar pa' ti Porque todo el mundo sabe que no te enamoras Pa' vacilar pa' todas las ma' que no quieran bailar